Y ahora el tema es el caso Grassi. ¿Se acuerdan del padre Julio César Grassi? Aquel sacerdote que fue condenado a 15 años de prisión por el delito de abuso agravado de menores. Él abusaba de los chiquitos que formaban parte de la Fundación Felices los Niños y eran los chiquitos que él mismo tenía que cuidar, que tenía que educar. Y sigue siendo eclesiástico el padre Grassi. ¿Por qué? Porque la iglesia aún no hizo nada, le sigue permitiendo incluso que dé misa dentro de la unidad penitenciaria donde se encuentra alojado. Bueno, lo cierto y lo concreto es que hace unos días el padre Grassi pidió su libertad condicional a pesar que su condena finaliza en el 2028. Vamos a hablar justamente con uno de los abogados querellantes. Vamos a hablar con el letrado que representó a uno de los menores, identificado con el nombre de Gabriel. Vamos a hablar con el doctor Sergio Píriz que gentilmente nos atiende. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda? Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien, gracias por atendernos doctor. Y la pregunta es, ¿está el padre Grassi en condiciones de recuperar su libertad? Le digo esto porque él hizo una presentación ante el Tribunal Oral Criminal Número 1 de Morón. No, en principio no, no está. Yo diferenciaría dos cosas. Primero, el padre Grassi hizo una presentación en causa propia, como letrado en causa propia. Sí. ¿No es cierto? Una presentación muy básica, ¿no es cierto? Muy, muy básica. No sé el grado de conocimiento técnico que adquirió al recibirse, pero muy básica el punto de vista del derecho penal. Quizás pueda haber sido una estrategia de él hacerlo de esa manera. Ahora, corríjame si me equivoco, porque yo tenía el dato que lo hizo en la presentación por cuenta propia, porque le renunciaron los tres abogados defensores que tenía. Sí, sí. A ver, yo digo, para crear un poquito, la gente por ahí se olvida de las cosas, para hablar un poquito de la historia. No había, claro. Grassi, en ninguna de todas las instancias que intentó, pero en todas había y por haber, no obtuvo un solo voto favorable de un solo juez. O sea, hablemos, por ejemplo, de resoluciones de casación, de Cámara, tribunales superiores, en la cual puede haber varios magistrados y que alguien puede votar una disidencia. Nunca Grassi logró un solo voto de las distintas planteos que haya hecho durante toda esta historia favorable. Eso habla de la gravedad de los hechos que fueron probados. Ahora bien, con el tiempo temporal, Grassi, si bien, obviamente, en un momento va a poder lograr este tipo de salida, él no funda los motivos de la salida, primero, por eso digo que es un escrito básico. Pero, el servicio penitenciario también hace una información precaria de la situación, cuando estamos hablando de un sacerdote, de un poder, de Grassi, ¿no es cierto?, y condenado por el gravísimo delito que cometió. Y Grassi, las personas no se convierten, no cambian de un día para el día, y Grassi es una persona que se creyó con poder y se sigue creyendo con poder. Entonces, ¿qué es lo más importante que nosotros pusimos en nuestro... Yo puse en el escrito, independientemente del tiempo temporal, que todavía no está en condiciones de salir. Tiene que haber todo un régimen de progresividad con el cual el sujeto, cualquier sujeto, independientemente del delito, se tiene que ir adaptando a la sociedad. Estamos en Argentina donde cualquier personaje, cualquier personaje, y no quiero entrar ni en política, ni en dar nombres propios, pero dicen, cursé jardinería, y por cursar jardinería, los tipos le bajan por ahí la pena un año. Una cosa vergonzosa. Entonces, Grassi enumero un par de distintos cursos, no sé si hasta de peluquería, cualquier pavada, que no se podría tener en cuenta. Si un juez tiene en cuenta eso, es poco serio. Pero yo le voy a decir qué es lo más importante que estamos planteando nosotros en esta situación. Porque usted, fíjense, que en los cursos... Y esto es un error gravísimo, y yo lo hice saber. Luego de la sentencia, lo hice saber en un montón de planteos. Fíjese que la sentencia no le dice a Grassi, usted cumplió una condena y se tiene que someter a un régimen psicológico, psicológico, psiquiátrico, que tiene que ser controlado por médicos expertos, médicos peritos de la corte provincial. No le hacen eso. Cualquier... Entonces, esta es una persona con un condenado abuso sexual, donde por experiencia y por lo que dice la literatura, por un montón de cosas que nosotros lo nombramos al momento de los alegatos, tienen un altísimo índice de reincidencia. Simplemente cuando nosotros vemos el momento de contestar la vista, un legajo pelado de los cursitos que hizo Grassi, de jardinería, de esto y lo otro, y que alguien de ahí dijo tiene buena conducta en general. ¿Qué es eso? Claro. Ahora, qué grave, doctor, que con muchos casos, porque después de Grassi han aparecido en prácticamente todo el mundo, curas pedófilos, curas degenerados, y realmente es lo que usted dice, ¿no? Si no hay un informe psicológico, si no hay un informe psiquiátrico, normalmente estos tipos reinciden. No, y es más, usted lo dijo, bueno, la iglesia, es la imagen de la iglesia que está dejando, al dejar que Grassi siga siendo sacerdote, y nosotros lo que pedimos, nosotros lo que pedimos, porque el régimen en sí de la instancia de la ejecución, al letrado lo deja un poco afuera de ciertas situaciones. Con lo cual, nosotros sí pedimos que primero se lo haga todo un informe por un cuerpo interdisciplinario de psiquiatras, psicólogos, de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, y que esos informes puedan estar supeditados por los peritos de las partes intervinientes. Ese fue el pedido que nosotros hicimos al tribunal, y todavía no se despidió. Ahora, doctor, desásneme, sabemos que todos los imputados y todos los condenados tienen determinados derechos. Muchos se pueden negar a declarar sin que ello constituya presunción en sus contras. Tienen muchos el tema de tener un abogado presente, el tema de negarse a hacer determinadas... Pero no se pueden negar a una ronda de reconocimiento, no se pueden negar a determinadas instancias que indican el código procesal penal. Y, sin embargo, el padre Grassi se negó al hisopado para el ADN, y se negó que lo incorporen en el Registro Nacional de Violadores. ¿Somos todos iguales ante la ley? No, no, en absoluto. A ver, yo digo, sí, muchos en estos casos se niegan a las pericias psicológicas y psiquiátricas que Grassi también lo hizo. Ahora, en esta instancia, en esta instancia, teniendo en cuenta los antecedentes del caso de Grassi, ¿no es cierto? Donde no tenemos una sola prueba que esta persona esté en condiciones de salir a la sociedad y que no va a reincidir, no puede salir si no se cumple con lo que nosotros estamos solicitando. Es decir, exámenes. Exámenes, no un solo exámenes, sino exámenes durante un determinado tiempo con distinto tipo de pericias que se tienen que realizar por el cuerpo interdisciplinario de la Corte o quien menciona el tribunal, pero que decían a aquellas personas más expertas en conocimiento de abuso sexual infantil, y recién ahí, y que sea eso, eso controlado por los peritos nuestros pero de parte, recién ahí, Grassi estaría en condiciones de, como tiene que ser con todo el tiempo de salidas, la progresividad de sus salidas. Ahora, doctor, no es medio inocente lo que está planteando, porque usted sabe el poder que tiene la Iglesia dentro del Poder Judicial. O sea, que si un obispo levanta un teléfono, un juez te hace lo que le pide el obispo. Sí, pero por suerte, como le dije también al principio, y usted tiene razón, lo que está manifestando, por suerte, vuelvo a reiterar, no hubo en todas las instancias, desde la sentencia del año 2009 hasta la fecha, que ha pasado por muchísimas instancias, y fue revisado por una cantidad de jueces que haya tenido una sola resolución a su favor. Eso habla, fíjese, eso habla de la gravedad de lo contundente de las pruebas que tiene Gracie en su contra. Sí, sin embargo, el Vaticano mira para otro lado. Eso totalmente. Claro, claro. Y doctor, entonces, ¿cuándo podría haber una definición para saber si el padre Gracie es o no beneficiado con algún tipo de achicamiento de pena, digamos, acortamiento de pena? Yo, por lo menos de mi parte, contesté en la vista que me corrieron hace 15 días. El tribunal número uno de Morón ya tenía que estar en condiciones de despedirse. Ah, perfecto, perfecto. Doctor Sergio Píriz, gracias como siempre, que tenga un buen domingo y hasta cualquier momento. Bueno, saludos. Muchas gracias. Saludos.